... La ciudad de Guadalupe en las 8, en las 8, y en río fue a su servicio, y les dio la ganas de un salario, me preguntaron que se me gustó, me quedó en su casa, y yo para mi casa, me llamaba y me llamó, me llamaba a ser un salario, me llamaba a ser un salario, me llamaba a ser un salario, ella me hizo para ver los tres tres minutos, siempre en los euros, y nos salió como el 20-25, y le hacía solo 420, y me hizo una piuta de pasaba, que salía de un medio, La Paz La ciudad de Bogotá y entonces es una domina muy alta pues yo ya no quiero nada con el pinto el pinto es que yo me tengo pero entonces era mucho con el pinto eso no fue el pinto ya me dijo entonces ya con eso me lo sentí a los pinto como que ah mira tengo la posiculación en el pinto que va a ser un pinto y estamos haciendo un pinto y si no son dos y los cinco y si no son dos en el pinto Yo soy ella, justo por el jueves también, que no lo vi el miércoles. El miércoles hay un tiempo, hay una palabra que me manejamos, ya sabes, que me manejamos, y también se me sabe bien estar detrás, por estas fotos, por ver que me manejamos, y con esta palabra que hay, hay personas que me han hablado, bueno, yo ya vi el día de con Chucha, que no me han invitado a ver Chucha, que no me han invitado a ver Chucha TV, que no me han dejado, que no me han dejado, que no me han dejado, pero tan normal, y el chapele está, como hay esmanada, pues, y suelta, y eso es una persona que me parece una vez para ver, así. Y eso que me parece muy convencido, y ese día, que es muy bien, el miércoles, y cuando se avance, se va a decir, pues, si se va a decir, si se va a decir, no lo hago, no me acuerdo, pero eso es que avance mucho, porque hay que ir, aunque me he dicho que yo, a mi no me gusta de gente, que no me gusta de gente, y yo estoy diciendo por unos años, entonces, pero bueno, ya lo que me he dicho, entonces, ¿sabes? hasta aquí nomás me la propuso como falsa, así que ni de que, como finales, una vez, porque me manejo una libre celular, y la otra, y la otra, porque me he dicho que no me acercaron. Entonces, si no entras del test, ¿cómo serías libre? Le digo, pues nada, la próxima semana, más seguro. Yo estoy libre, y esto es lo que yo, y 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 yo Aquí no, entonces chocamos mucho, mucho. Entonces, bueno, por una parte digo mejor, esto se dio al momento preciso y no voy a empezar mal ni que se encariñe conmigo, ni nada. Porque bueno, yo si lo tengo de la mesa y voy por mi gringo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.